Oye, vamos a iniciar con Thalía. Resulta que es un más reciente disco, a mucha honra, no está funcionando. ¿Sabes qué ocurre con Thalía? Que a lo largo de los últimos años, sobre todo en la última década, Thalía ha perdido identidad como cantante. ¿Tú crees, chiquis? Sí, claro. Mira, pasó de ser una de las reinas del pop latino más importantes y de la balada, porque también cantaba muchas baladas poderosas, pasó a involucrarse con los géneros de moda. Primero lo hizo con el reggaetón. Empezó a cantar con música urbana y por ahí le pegó uno o dos temas, le pegaron más o menos. Creo que el que más le pegó fue el de No me acuerdo. Y de ahí en fuera, todo lo demás urbano que sacó, pues no funcionó. Ahora, como está de moda el regional mexicano, se ha vuelto de moda a nivel internacional y ya ves que hasta los estadounidenses están volteando a ver la música regional y a las figuras como Karin León, que hasta le abrió a los Rolling Stones, ¿no? O sea, es decir, es la música en este momento de moda, pero como buena moda también tiende a bajar en algún momento, ¿no? Y sobre todo, como decían antes, de la moda lo que te acomoda, ¿no? Y Thalía decidió sacar un disco en regional mexicano que se llama Mucha Honra, con Correos Tumbados, y que no le ha pegado nada. Con una frase que aparte ya nadie se acuerda, ¿no? Mucha Honra. De la novela, ¿no? De la novela. Ajá, de Mariela del Barrio. Y ¿sabes qué pasa? Que yo siento que el público, y Karin León se lo dijo en una entrevista reciente a Adela Micha, en la saga. Le dijo que cuando él empezó en la música, trataba de cantar lo que le imponían o lo que estaba de moda, o, ay, mira, vete por acá, vete por allá, esto te va a pegar. Y entonces no pasaba nada con su carrera. El día que Karin León empezó a involucrar otros sonidos, ¿no?, dentro de sus canciones, y empezó a no ser el clásico de regional mexicano, sino más bien a evolucionar, experimentar en él mismo, pasa lo que está pasando, que llena lugares, que triunfan sus canciones. Entonces, Thalía, siento yo que ha perdido toda identidad musical. En 10 años, Thalía se ha encargado de que su carrera musical vaya menos, 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 menos. Si tú revisas ahorita, y esto es en estadística pura, invito a la gente que tenga la duda de lo que estoy diciendo, que vea, váyase al canal oficial de Thalía y van a ver que su reciente canción que sacó hace tres días tiene 50 mil vistas de una mujer conocida a nivel internacional. Que tenía millones de vistas con sus canciones. Claro, rompía récord, ¿no? Era la romper récord de todos lados. Hasta humillaba a Paulina. ¿Te acuerdas que Paulina sacaba canciones y tenía 50 mil vistas, mientras Thalía tenía 30 millones, 40 millones? Exacto. ¿Y por qué? Porque Thalía siempre ha tenido una proyección más grande por las telenovelas. No es más famosa a nivel global que Paulina Rubio. Aunque Paulina también, pues, en su momento tuvo una carrera impresionante. El caso es que vas, y bueno, ese es el video más reciente, pero te vas al que lanzó hace dos semanas y tiene 150 mil vistas. Y te vas al que lanzó hace un mes y tiene 200 mil vistas. Es decir, las canciones de Thalía están pasando, pero de noche. Verdaderamente de noche. De hecho, ahorita va a ser una cosa rarísima que ella nunca hace presentarse en vivo en un festival que van a hacer en Los Ángeles esta semana. En el YouTube. En el YouTube Theater. Ahí va a estar Thalía cantando. Y además de que es una mujer que en el escenario está completamente fría, como lo que le está pasando a Cristian Castro. Llevan tantos años sin presentarse que cuando llegan, no tienen lo que tienen todas las que están ahí, cante y cante todo el tiempo. Una María José. La Trevi. Que nos piden el análisis de la Trevi, el mismo. Cómo no, también lo hacemos, pero pues la Trevi no está en la misma situación. No, aunque tampoco los últimos años han sido los más luminosos como cantante para Gloria Trevi. Yo creo que a eso se refiere. Las nuevas canciones, porque conciertos tras concierto y lleno tras lleno, pero pues sí con sus éxitos de siempre, no tanto con los nuevos. Exacto, todo lo nuevo también, porque Gloria también se fue hacia lo urbano. Ya ha sido un error de las cantantes mexicanas que son poperas o son baladistas que se han ido al género urbano y que no están funcionando. Peor porque la gente no las siente verdaderas, ¿no? La gente siente que están disfrazadas y que se están colgando del género de moda. O sea, no es lo mismo que salga, no sé, un nuevo, una nueva cantante, este, totalmente de regional mexicano que sean sus raíces, que Thalía te quiera vender algo que no es, ¿no? Thalía no es eso. Thalía no es ni una cantante de urbano ni una cantante regional mexicano. Es una estrella del pop latino. Entonces, pues ojalá y este rectifique, ojalá que en su próximo material, aparte le está pasando una cosa muy rara a Thalía, es ha grabado, ha grabado y sacado canciones, sacado canciones y nunca hace shows. Y entonces la gente como que en ese sentido la ha dejado de ver en un escenario y yo creo que esa es una parte muy importante, sobre todo a ese nivel que está Thalía, ¿no? Pues sí, pues hacía shows cuando estaba en Timbiriche, pero después ya no recuerdo haberla visto anunciada en ningún lado, más que hace como cinco o seis años en el auditorio. Ajá, sí, ese auditorio, sobre todo yo creo que debió aprovechar mucho ese segundo aire que tuvo musicalmente con Primera Fila. Primera Fila, que ahí parecía que, boom, Thalía iba a despegar, pero pues no, nada más fue de un disco, lastimada. Mira lo que dice Susana, esta de que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Bueno. Es una pena, porque yo soy muy fan de la música de Thalía, de estas grandes canciones entre el Mario una estrella, arrasando, este, regresa a mí, ¿no? Todas estas canciones. María Mercés, María la del barrio, María la de la cuadra, María la del barrio. Tiene muchas canciones muy buenas, piel morena. Oye, pero qué feo lo que le está pasando a su bailarín. Ay, eso está feo. Está fuerte, porque lo golpearon, para los que no saben, tenía un perrito en Mérida, creo que fue en Yucatán. El perrito de la vecina fue y se hizo pipí en su departamento, y fue y le reclamó, y tan tan, se va a su casa, y que se le deja venir la vecina con el vecino, y le ponen la tranquiza de su vida, lo dejaron cuadrapléjico, y desde hace siete años está exigiendo justicia, y pues, ¿no? Qué lamentable, ¿verdad? Qué, qué, qué abuso. que por una cuestión realmente hasta absurda, ¿no? Entonces, sube sus fotos así como que en rehabilitación, y entonces como que recuerda a Talía y dice, no, pues eso ya jamás va a pasar. Qué triste. Sí, qué triste eso, la verdad. Oigan, y bueno, Elvia Corte. Elvia Corte, hola, Elvia, hola, guapos, que tengan un feliz inicio de semana, Alex, Jesús, y Tomasito, besos, gracias. Saluditos. Gracias, Elvia, que así como Elvia, que nos manda este mensaje y aparece en la pantalla con su mensaje de superchat, así pueden aparecer ustedes y nos están viendo en vivo, y nos quieren apoyar como un canal independiente, libre, como el viento, donde nuestras opiniones son las que son, las nuestras, ¿no? Ajá. Ni más ni menos. Mira, dice Susana Olivares, siguiendo con Talía, Talía no quiere asumir su edad y hace colaboraciones con artistas más jóvenes, pero los chavos no la van a consumir porque es algo falso. Eso es algo de la industria, poner a los ya consagrados cuando ya están como Talía tambaleando con los que van empezando y están de moda. A Talía ha hecho con Kenny Aos, con Prince Royce, con Maluma, cuando estaban en su momento. Pero después, pues ya como que sí es cierto, les consumen toda la sangre a los chavos y algo les hacen que nomás duran como dos, tres años triunfando. Y Talía, pues Talía dirán lo que quieran, pero Talía, pues van a pasar los años y va a seguir siendo Talía. Con todos esos errores. Y va a seguir sacando disco tras disco. Pon tú que algunos le peguen, otros no, pero va a seguir. Pues yo espero que regrese a las composiciones de Mario Dom. Ándale. De José Luis Roma, ¿no? De todos ellos que le pueden dar grandes baladas como las que nos encantan de Talía. Fíjate, por ejemplo, Yuridia arriesgó con su disco de regional mexicano, pero le funcionó muy bien. O sea, la supieron como cobijar y como que ella, al ser norteña, ¿no? Como que sí lo traía a su raíz. Pero fíjate también, por ejemplo, ahorita que hablábamos de colaboraciones, Jesse Joy, Rake, Río de Roma, todos estos grupos de balada, si le entran una que otra canción al a lo que esté de moda, no al regional en este caso, pero se regresan a la balada, que es lo suyo, y permanecen. Como que logran ahí una fusioncita y suena rico, pero por ejemplo, Jesse Joy, y por eso tienen la carrera que tienen, por eso cada año están llenando auditorios, porque no pierden una esencia. no. Ajá. Y eso. Arriesgan poquito, ven si les funciona o no, pero regresan a lo suyo que les ha funcionado toda la vida. Claro, se dan sus gustos, ¿no? Dice, de colaborar con cierto cantante, y si funciona, qué bueno, y si no funcionó, yo no estoy aquí con mi balada. ¿Cuál es mi base? Pues la balada. Exactamente. La balada.